Oh no, oh no, yeah Oh no, oh no, yeah Hola amor, ¿cómo estás? No es un buen momento el que yo vengo a llegar Perdóname por mi forma de actuar Y por decirte cosas que no son realidad Soy un ser humano y cometo errores Errores y algún día los tengo que pagar Pero por ahora quiero que me perdones Que vuelvas conmigo y lleguemos hasta el final Perdóname amor, no quería lastimarte En la situación yo me siento culpable Hoy estás sufriendo, no crees en el amor Me declaro culpable, vuelve por favor Y el amor que un día nos juramos Muy enamorados, ¿en dónde quedó? Y las canciones que nos dedicamos Que en cada verso iban llenas de amor Eran muchos los planes que tenía contigo Y al ver que no se dieron me da un gran dolor Me da mucha tristeza Se cayó el castillo Que te había construido en mi corazón Soy un ser humano y cometo errores Errores y algún día los tengo que pagar Pero por ahora quiero que me perdones Que vuelvas conmigo y lleguemos hasta el final Perdóname amor, no quería lastimarte En la situación yo me siento culpable Hoy estás sufriendo, no crees en el amor Me declaro culpable, vuelve por favor Estoy mal porque no nos hablamos Y no me contesta cuando te llamo Un gran vacío que de mi corazón Acabaste con esta ilusión No sé qué hacer para salir del lío Si no estás yo me muero de frío Te juro que yo no soy feliz No, 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 si no te tengo a ti Siento que yo no puedo vivir Sin tus besos no puedo seguir Estoy encerrado, atrapado aquí Ven regresa que quiero salir Yo no quiero a mi mamá sufrir Escuchar lo que voy a decir No puedo, no, no puedo No, no puedo vivir sin ti Tú dirás que yo no entiendo Pero ese no es el punto Yo te entiendo perfectamente Lo que no entiendo es que Después de carerme tanto Me va a dejar así como si nada No sabes cómo me siento Sé que me equivoqué Pero me merezco Otra oportunidad Nena, por favor